La Otra Voz El Cuerpo como Medio Texto 8, secciones 7 y 9 Saludos cordiales, soy Yeshua de nuevo. Te dije algo la última vez sobre el cuerpo y sobre cómo éste debe ser usado solamente como medio de comunicación. La palabra medio es muy importante aquí. Hoy deseo hablarte más sobre esto y cómo es que el cuerpo siempre es un medio y nunca un fin. Esto es de la mayor importancia para tu comprensión de este curso. ¿Qué significa que el cuerpo puede hacer un fin en oposición a ser un medio? Creer que el cuerpo puede ser un fin es creer que el cuerpo existe de por sí. Nada puede ser un fin, nada puede ser una meta a no ser que ello exista. Y ya te he dicho muchas veces antes que el cuerpo no es real, es una ilusión y no existe. Por eso no puede ser un fin. ¿Qué es para el cuerpo ser un medio? Porque, ¿qué es un medio tal y como lo entiendo aquí? Un medio es simplemente una vía por la cual. ¿Por la cual qué? No importa. Un medio es una vía por la cual puedes experimentar, puedes transformarte. Un medio es una vía que es camino hacia algo. Y cuando te digo que el cuerpo debe ser visto solamente como un medio de comunicación, te estoy diciendo esto. Acepta que el cuerpo es un vehículo que puedes usar para experimentar la comunicación. Nunca pienses que el cuerpo es la comunicación misma. Porque eso supondría creer que es un fin. Lo cual, como te he dicho, no puede ser. Más aún, creer que el cuerpo puede ser un fin es creer que él tiene sentimiento. Te he dicho que el cuerpo puede tener una función. Te he dicho también que la función surge del ser, pero que la relación no es recíproca. La función surge del ser. Sin embargo, que algo tenga una función no quiere decir que automáticamente exista o que tenga ser. Esto es también importante que lo entiendas. El cuerpo tiene una función. El cuerpo tiene una función. La función ha surgido del ser, del ser creativo. Porque eso es lo que tú eres. Sin embargo, el hecho de que hayas elegido darle una función no significa que exista. Escúchame bien. Esto es de fundamental importancia en este curso. La ilusión surge de la unicidad de todos los seres. Porque a la ilusión se le pueden dar funciones. Pero el hecho de que tengas función no la hace real. Ser real significa existir de por sí. Existir por sí mismo. La función nunca existe por sí misma. La función solo existe por el poder creativo del ser. Y así es como tú, el hijo de Dios creativo, le ha dado funciones a su cuerpo. Por tanto, recuerda siempre que el cuerpo es un medio, nunca un fin. Es un medio de comunicación. Y como te he dicho, en tanto que consideres el cuerpo como un vehículo, por medio del cual puedes extender unión, como un vehículo por medio del cual aprender unicidad, entonces puede servir al propósito del Espíritu Santo. Y ese es el propósito al que debes servir si deseas aprender este curso, si deseas llegar a la experiencia de la paz. Para que nunca veas al cuerpo como un fin, sino siempre como un medio, debes entender que estás experimentando aquí en el espacio y tiempo, a través de tu cuerpo y no en él. Debes entender que la experiencia que pareces tener se hace posible en el espacio y el tiempo, a través del medio que es el cuerpo, pero que la experiencia no es el cuerpo. Y ni siquiera es del cuerpo. La fuente de la experiencia siempre es la mente. Y la mente es la fuente de todo. Todo el poder creativo está en la mente y nunca dentro del cuerpo. ¿Qué sucede entonces cuando llegas a constatar que toda tu experiencia aquí, en este mundo, es verdaderamente de la mente? ¿Y que toda tu experiencia en este mundo sucede simplemente a través del cuerpo? ¿Y que el cuerpo es solo el medio por medio del cual tú experimentas? ¿Qué sucede entonces? En tu constatación de que el cuerpo es un medio, entonces obviamente dejas de creer que el cuerpo sea un fin. Y al dejar de creer que el cuerpo es un fin, dejas de creer que el cuerpo es lo que tú eres. Y eso es lo que el ego quiere que tú creas, que el cuerpo es lo que tú eres. ¿Y por qué? Porque el ego es el producto del tan cuidadosamente preparado plan de la separación. Así, el cuerpo parece ser un ser aislado, que existe aparte de los otros seres. Como tal, tus actitudes hacia el cuerpo, como te he dicho, son actitudes de ataque. Porque atacar no es sino separación y el deseo de estar solo, lo cual no puede ser. Atacar es el deseo de estar solo, el deseo de estar separado, el deseo de substanciar tu ego, apartado del resto de tu mundo, todo lo cual no es posible. Cuando te das cuenta simplemente de que el cuerpo no es un fin y de que tú no eres tu cuerpo, entonces, ¿dónde estás tú? Ciertamente no en tu cuerpo. Se desprende entonces, por supuesto, que estás dentro de la mente. Y, ¿qué pasa cuando realmente experimentas la constatación de que tú estás en la mente y solo en la mente? Te haces libre, libre para simplemente experimentar la vida, la existencia misma, ya sea aquí en el espacio y tiempo o más allá. La mente, como te he dicho, no puede atacar. Porque la mente no está separada, no puede estarlo y, sobre todo, no ha sido diseñada para estar separada cuando es entendida correctamente. La fugaz ilusión de la mente separada fue tu momentánea decisión de explorar cómo sería ser lo que no puede ser. Como te dije antes, en un breve instante, con una sonrisa, ello vino y se fue. Eso fue todo. Pero aquí, en tu espacio y tiempo de nuevo, es más importante que constates que el cuerpo es solo un medio y nunca un fin, porque ese reconocimiento te hará libre. Una de las formas que tomará tu libertad es la liberación de la enfermedad, porque en tu constatación de que tu cuerpo es simplemente un medio, de que el cuerpo es simplemente un vehículo de experiencia, que es el producto de la mente, encontrarás, al constatar que todo viene de la mente, que nunca querrás elegir la enfermedad. Porque la enfermedad no es más que un instrumento, un plan cuidadosamente diseñado, que tú usas para reforzar la creencia de que estás separado. Si alguna vez, escúchame bien, si alguna vez estás enfermo, ya sea por la más leve gripe o la peor enfermedad corporal que puedas imaginar, o desde la peor enfermedad psiquiátrica, que puedas definir hasta el más leve suspiro, que no sea de alegría. Si alguna vez experimentas algo así, estás creyendo que el cuerpo es un fin. ¿Y cómo es eso? Cuando crees que el cuerpo es un fin, crees, como te he dicho, que tiene existencia de por sí. Y así crees que tu cuerpo puede enfermarse de alguna manera, independientemente de ti. Y así crees que tú, un ser aislado y separado, puedes ser víctima de tu cuerpo. Mientras que, sin la creencia en la separación, eso no podría ser así. Es posible que elijas eso que el mundo llama síntomas físicos. Pero, al reconocer que el cuerpo es solo un medio, y que todo viene de la mente, nunca habría resistencia. Porque nunca existiría la creencia de que podrías ser víctima de tu cuerpo. Y por tanto, tu percepción no sería de enfermedad, sino simplemente de experiencia. Y lo que te he dicho, es que la sanación surge del reconocimiento de que tú eres pleno. Estar pleno, es muy simple de entender. Significa, sin división alguna, sin fragmentación, significa no estar separado de nada en absoluto. La plenitud se sigue con normalidad al constatar que todo, todo, escúchame bien, viene de la mente. Cuando solo hay una fuente, entonces no puede haber división, separación, aislamiento o fragmentación. O nada de aquello que conduzca a la enfermedad. El reconocimiento de que todo procede de la mente, conduce también con normalidad al reconocimiento de la voluntad indivisible de Dios y sus hijos. De lo cual hemos hablado antes. Escúchame bien hoy. Tu cuerpo tiene una función dada por ti. Ser creativo. Hijo de Dios. Creativo. Su función no garantiza su existencia. El cuerpo no existe por sí mismo en absoluto. Como no existe, y como no puede existir, no puede ser un fin. Siempre es un medio. Y se trata de que a medida que aprendes este curso, no te olvides de recordar que eso es todo lo que puede ser. Un medio. Cuando experimentas tu vida aquí, en el espacio y el tiempo, cuando experimentas tu vida a través del cuerpo, cuando el poder creativo de la mente se extiende y no se detiene en el cuerpo, sino que simplemente funciona a través de él, todo ello simplemente se hace eco de la verdad de que el cuerpo no es un fin. Si te rebajas a que sea un fin, entonces te parecerá que el flujo de poder creativo se detiene en el cuerpo y queda allí inmovilizado. Y si eso parece suceder, te debes sentir aislado en ti mismo. Tu mente parecerá dividirse. Este es un modo, si lo deseas, de constatar cómo es que la mente dividida pareció surgir. Tú simplemente eliges crear un vehículo de separación, el cuerpo, el espacio y el tiempo. Y eliges creer que tiene poder creativo de por sí, lo cual pudiera convertirlo en fin. Por tanto, eliges permitir que tus pensamientos creativos se queden detenidos allí, en lugar de extenderse a través de esos medios. Y así, es exactamente como debido a la detención de tus pensamientos creativos en el cuerpo, te parece como si éste tuviera poder creativo de por sí. Y esa es toda la ilusión de este mundo. De nuevo, para poder ser libre, para poder aprender este curso, para despertar a la verdad de lo que eres, todo lo que se requiere, es constatar que el cuerpo sólo tiene una función a la cual servir. No tiene ser y no existe por sí mismo. Siempre hace lo que le manda hacer el poder creativo de la mente. Y no puede ser de otra manera. Y tu reconocimiento de esta simple verdad irá contigo, día tras día, año tras año, y se convertirá en tu camino hacia tu liberación, y a tu alegría y al amor. He venido hoy a continuar contigo el comentario sobre un curso de milagros. No sería posible tener miedo a no ser que sintieras que existe una voluntad separada de la tuya. He hablado del miedo a la voluntad de Dios. ¿Y qué extrañas esta creencia en verdad? Porque la verdad es que no hay diferencias entre tu voluntad y la de Dios. Sólo si tú existieras aparte de Dios y tuvieras una voluntad exclusiva, y Dios tuviera también su voluntad exclusiva, y ambas voluntades fueran diferentes, y por tanto pudieran estar en conflicto, sólo entonces habría una razón para tener miedo. Porque, si existiera una voluntad que pudiera oponerse a la tuya, de alguna manera esa voluntad podría cambiar lo que tú eres, lo cual tú lo percibirías como algo capaz de destruirte. Pero, en tanto que no hay oposición en ninguna parte del universo tal y como Dios lo ha diseñado, entonces no existe lugar para el miedo. Así, si hablas de ser una persona que le tiene miedo a Dios, como muchos suelen hacer, constata que estás asumiendo, en primer lugar, que estás separado de Dios, y segundo, que Dios tiene una voluntad diferente de la tuya que podría usar para oponerse a ti, y para finalmente destruirte. Si este fuera el caso, entonces tu miedo estaría totalmente justificado. Sin embargo, nada es más absurdo que la creencia de que tu voluntad es diferente de la de Dios. Dios es el creador. Dios es la causa de todo. Nada existe que no haya surgido de la mente de Dios. Y para Dios, siendo uno, dentro de sí mismo, no sería posible crear algo que se le pusiera. Solo podría hacer eso si estuviera dividido dentro de sí mismo, lo cual no ha pasado y no puede ser. Sin embargo, cuando elegiste dividir aparentemente tu mente para poder venir aquí, lo hiciste para aprender a proyectar. Y en tu proyección, estás acostumbrado a proyectar sobre Dios las mismas circunstancias que imaginas para ti mismo. Así, muy fácil y rápidamente, imaginas que la mente de Dios está dividida, tal como tú percibes a tu propio ser. Y si la mente de Dios está dividida, entonces, por supuesto, allí puede surgir dentro de Dios mismo la oposición. Muchos llaman diablo a esta falsa creencia en la oposición. Y te aseguro hoy que el diablo no existe y no puede existir. Y simplemente porque Dios es uno, su mente no está dividida y no puede estarlo. Aceptar la realidad es aceptar el simple hecho de que Dios es uno. Eso es todo. Si Dios es uno, sin ninguna división, pues Él no la puede tener. Si Dios es uno y tú eres parte de Dios, entonces eres parte de esa gran unicidad. De esto he estado hablando todas estas semanas. En tanto seas parte de la gran unicidad, entonces, por supuesto, no puede haber división entre Dios y tú, porque dentro de la unicidad, ¿cómo podría haber dualidad? La propia palabra unicidad exige que la dualidad no puede existir. La aceptación de la realidad es muy simple, realmente, y muy lógica también, aún para tu mente pensante. Y así, si quieres aceptar la reconciliación, debes empezar por aceptar dentro de tu mente un reconocimiento de la realidad misma. Y eso es, como he estado diciendo, simplemente esto. Dios es uno. Todo es uno. No hay diferencias entre tu voluntad y la voluntad de Dios. He hablado de la oración y la respuesta a la oración. Pensemos acerca de la propia oración teniendo en cuenta lo que acabo de decir. No hay ninguna oposición contra nadie o contra algo en toda la creación. Así es la naturaleza de la realidad. Tal es la naturaleza de Dios. La creencia en que tal cosa podría no ser verdad, es la fuente de la creencia en la separación. Y por supuesto, la fuente de todo el miedo. Ya te he dicho muy claramente que si tu voluntad es diferente de la de Dios o de cualquier otra voluntad, existe entonces la posibilidad de que otra voluntad pueda destruirte oponiéndose a ti. Y así debes tener miedo. La creencia en la separación es la fuente del miedo y es la única fuente posible de miedo. Este mundo está basado en la creencia en la separación. Y por eso te digo, cuando observas tu mundo, que el miedo ha fabricado todo lo que ves. Porque mientras veas que en tu mundo existen seres separados con voluntades separadas, debes sentir miedo. Y si incluyes a Dios como uno de esos seres con una voluntad separada, entonces debes sentir también miedo de Dios. ¿Y cómo le puedes rezar a un ser a quien le temes? Es terrorífico, ¿no es cierto? Y eso es lo que muchos de vosotros estáis acostumbrados a hacer. Le haces una petición a Dios creyendo que su voluntad es distinta de la tuya, esperando que tus súplicas de alguna manera lograrán que Dios cambie su mente con ella. Y aunque solo sea por un momento, Él estaría de acuerdo contigo y te garantizaría lo que pidieras. Luego tienes la esperanza de que en el siguiente instante no cambie de opinión y así no te quite lo que le pediste. O en el peor de los casos, como he mencionado, no te destruyan. Realmente existe un escenario aún peor que este, que es todavía más absurdo y es que Dios no te destruya, sino que simplemente te coloque en un estado de tortura para siempre. Y a esto le llamas infierno. Y a esto lo llamas el amor de Dios. ¡Cuán absurdo! ¿Lo ves? Si verdaderamente oras y verdaderamente recibes, entonces tu oración debe surgir de reconocimiento de la realidad. Tu oración debe proceder de reconocimiento de que en toda la creación no existen voluntades separadas de la tuya. Si alguna vez tus deseos y por tanto tus oraciones fueran generadas para incrementar la separación, son oraciones para incrementar tu miedo. ¿Lo ves? Y por tanto, si rezas a Dios, me rezas a mí o al Espíritu Santo y dices, por favor, hazme ser más miedoso de lo que ya soy, ¿cómo eso podría tener una respuesta? Porque si el amor es lo opuesto al miedo y si Dios te ama, entonces, nada en la creación de Dios en su realidad nunca incrementaría tu miedo. Y ninguna respuesta del Espíritu Santo podría aumentar jamás tu miedo. Ninguna respuesta que yo te diera incrementaría jamás tu miedo. Y escúchame muy, pero muy bien, ninguna respuesta que cualquier hermano te diera podría incrementar tu miedo. Y por tanto, si rezas desde el deseo de estar separado, solo te estás mostrando a ti mismo el total bloqueo que existe en la comunicación entre el Ego y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza diciendo, somos uno. El Ego comienza diciendo, estamos separados, no somos uno. Entonces, ¿cómo puede decirle el uno al otro, sentémonos y discutamos la naturaleza de la vida, ¿ves cuán absurdo es? Así, si quieres orar verdaderamente, pide cualquier cosa que sea en favor de tu hermano, porque debes entender en tu unicidad que si tu hermano no recibe la misma respuesta a tu oración, tú tampoco puedes recibirla. Cuando te digo que nunca dudes de tu hermano, quiero decir, simplemente cree en él. Y cree en él significa aceptarlo y apreciarlo. Cuando aceptas a tu hermano, simplemente reconoces, más allá de las palabras, en el nivel de la experiencia, que tú eres uno. Y cuando aprecias a tu hermano, le das el verdadero valor, que simplemente significa que lo ves a él en la verdad de lo que él es, que es el Hijo de Dios, uno contigo y con toda la creación. Y así te digo que nunca dudes de tu hermano, lo cual quiere decir también que nunca dudes que él se merece todo lo que tú te mereces. Nunca dudes que él es tan digno de todo como lo eres tú. A medida que constatas que Dios es todo y que Dios es uno, entonces constatas que tu hermano lo tiene todo y más aún, que merece todo lo que Dios le ha dado, porque él es el más amado, el más apreciado ser en toda la creación, así como lo eres tú, yo y todos. Tan pronto constates que tu hermano lo tiene todo, todo se hará tuyo. Si lo tienes todo, ¿qué petición puedes hacer? En el mundo de las ideas ¿qué es este? Que es el mundo donde las ideas solo pueden fortalecerse al ser compartidas. ¿Cuál puede ser tu única oración? Cuando te detienes y miras hacia adentro y entiendes que lo tienes todo, tu única oración puede ser tener aquello con lo cual tú puedas compartir el todo y esa es la definición de la creación. Dios te creó a ti para que fueras un ser con quien él pudiera compartirlo todo y tú en tu semejanza con Dios haces lo mismo. Tú creas a tu hermano tal y como lo ha hecho Dios y tú y tu hermano sois co-creadores como te he dicho. Creas a tu hermano con el solo propósito de ser capaz de compartir con él todo lo que tú eres. Así que la única oración que puedes ofrecerle al Espíritu Santo es ¿cómo puedo compartir el todo que tengo? Si te vieras ¡ay! a ti mismo separado y por tanto incompleto y con miedo y quisieras rezar para recibir por supuesto piensas en negociar quieres regatearle a tus hermanos pero sobre todo regatearle a Dios pero si Dios da todo a todos los seres ¿cómo puedes regatear o negociar nada? que absurdo es también ¿lo ves? Si rezas para recibir basándote en tu creencia en la carencia y en la separación entonces no valores lo que recibes porque mientras te veas separado crees en el regateo y tú debido a la naturaleza de Dios no puedes recibir un valor más grande que eso que tú das puedes intentar hacer eso en tu mundo puedes pagar un precio menor y recibir de vuelta uno mayor pero lo que pasará es que terminarás no valorando lo que has recibido la única manera de recibir plenamente es pagar plenamente y si lo quieres recibir todo entonces ¿qué debes dar para poder recibirlo? por supuesto debes darlo todo ah pero esa es una de las leyes de Dios dar y recibir es lo mismo esto es así simplemente porque eres uno con Dios y con toda la creación no hay nada sino tu ser lo que tú das es dado y debe serle dado a tu ser y así permanece si quieres alguna vez recibir aquello por lo que estás pidiendo en tu oración debes medir el valor de lo que recibes por lo que tú das y cómo podrías querer menos que todo ese es el regalo de Dios para ti esa es tu herencia y es tuya creas o no que lo es entonces si quieres pensar en recibirlo todo entonces eso es lo que debes dar todo y haces eso al no dudar jamás que tu hermano es uno contigo y merecedor de tu regalo de todo la aceptación de la realidad es sencillamente aceptar que todo es uno no hay separación no hay diferencia entre tu voluntad y la voluntad de Dios o cualquier otra voluntad en toda la creación y con ese reconocimiento el miedo se habrá ido y a reconocer que todo es uno entonces todo lo que es es tuyo y como todo eso no son más que ideas la única manera en que puedes darlo es darlo como una idea así se fortalece dentro de ti la misma idea que tú has dado y así tu plenitud perfecta se hace más completa de lo que era aún cuando tal cosa no sea posible para tu mente pensante la aceptación de la realidad es la constatación de que si quieres recibir debes dar para que eso se logre en tu reconocimiento de que tu hermano es uno contigo y digno de todo regalo que puedas darle entonces lo que harás es darle todo y entonces la respuesta se dará con cualquiera de las oraciones que puedas haber hecho porque al darlo todo eso es exactamente lo que vas a recibir el error y el perdón texto 9 sección 3 a 5 saludos cordiales de nuevo soy Yeshua he venido hoy a comentar contigo sobre el error y el perdón hablo muy a menudo en este curso sobre el error y el pecado te digo que el hijo de Dios es inocente que no hay pecado también te hablo del error de que no puedes pecar pero si cometer un error puedes estar equivocado pero no puedes pecar y debido a que se trata de un error no lo tomas cuenta como es un error permaneces libre y al tratarse de un error nada ha cambiado ni tu relación con Dios ni tu relación con quien eres ni lo que tú eres así quizá debamos preguntar ¿qué es el error que lo hace todo tan sencillo? ¿qué es el error? esa cosa que literalmente se interponen ante el pecado y nos libera de la creencia en él y en todas sus consecuencias por tanto hoy he venido a conversar contigo sobre el error sobre lo que es y del reconocimiento de la libertad que brinda su comprensión en una palabra estar en el error significa no percatarse de algo no reconocerlo ser inconsciente de ello y eso es todo y nada más tú eres el hijo de Dios perfecto absolutamente libre estás más allá de la limitación más allá de la restricción más allá de cualquier tipo de aprisionamiento porque esa es la naturaleza de Dios y como Dios es uno y tú eres parte de Dios así debe ser y ¿cuál es el único problema de este mundo del cual he hablado tantas veces? el problema de la separación y ¿cómo es que te separaste? ¿cómo es que creaste los problemas que son y que definen este mundo? simplemente al tornarte inconsciente de lo que eres y eso es todo tú eres el hijo de Dios aun cuando para muchos de vosotros el decir lo siguiente todavía no sea más que palabras digo tú eres el hijo de Dios y ¿qué ocurriría si por un fugaz instante reconocieras que estas palabras son ciertas? ¿qué pasaría si tu reconocimiento fuera más allá de las palabras hacia una experiencia que verdaderamente se hiciera parte de ti? que entonces serías libre y nunca serías el mismo por tanto la verdad es te lo aseguro que eres el hijo de Dios y lo que sucede es simplemente que no sabes que eso es así lo cual quiere decir que no reconoces o que eres inconsciente acerca de la verdad sobre tu ser y eso es todo de lo que se trata en este curso de ayudarte a que te des cuenta de lo que eres nada más si estás absolutamente libre de pecado y si no hay ni puede haber ninguna consecuencia de ningún tipo por todo eso que pienses experimentes digas o hagas si no hay consecuencias de ninguna clase entonces estás absolutamente a salvo y no obstante estás en el error ¿qué significa esto? simplemente que no sabes que estás absolutamente a salvo y ahora pregúntate esto si la verdad de Dios es que tú eres el hijo de Dios y una parte de Dios y si la verdad de Dios es que estás absolutamente a salvo entonces ¿puedes tú cambiar algo en absoluto por el hecho de que simplemente seas inconsciente de lo que es verdadero? y la respuesta es por supuesto que no tú eres el hijo de Dios y sucede que no lo sabes en este momento ¿cambiaría el hecho de que Dios es tu padre? no realmente y así como te he dicho muchas veces esta ilusión este mundo nunca sucedió y ahora ¿lo ves? este mundo está basado en el error este mundo está basado en la creencia falsa de que tú estás separado de Dios de todos y literalmente de ti mismo pero eso no cambia ni puede cambiar un ápice la verdad de que no es así y exigirías en tu proyección en tu deseo nacido de la separación ¿desearías que Dios te castigara o te hiciera responsable por estar en un estado donde no conoces la perfección y la belleza que tú eres? eso es todo lo malo que tiene la situación que simplemente no lo sabes y nada más recuerda que las palabras que pusieron en mi boca cuando estabas en la cruz fueron estas padre perdónales porque no saben lo que hacen y no importa si fueron las palabras exactas lo que sí importa es que ilustren bien lo que hoy te estoy diciendo es tan simple como eso que tú no sabes lo que haces pero más importante aún no sabes lo que eres entonces ¿necesitas ser perdonado? te hablo del plan del perdón del Espíritu Santo sí te hablo del plan del perdón del ego ¿qué diría el ego? el ego vería el error el ego se deleita al mirar a su mundo y a sus hermanos viendo sus equivocaciones y luego lo magnifica al llevarlas a la conciencia y hacerlas reales y luego se deleita en decir debemos corregir esa cosa tan horrible que has hecho considera por un momento esa verdad de la que te he hablado tú dentro de la filiación compartes una voluntad indivisible tu voluntad es una con la de Dios y nuestras voluntades son una con cada una de las demás de esto hemos hablado ya entonces pregúntate si no hay voluntades separadas y si ni siquiera es posible que dos voluntades puedan encontrarse en oposición porque ellas son lo mismo entonces ¿es posible es verdaderamente posible que lo que alguien quiere pueda ser contemplado como un error que pueda ser visto como un error por otro ser que comparte la misma voluntad? y la respuesta es por supuesto que no bien ¿cómo puede el ego ver el error en absoluto? debido a la creencia falsa en la separación porque tú como ego deseas estar solo y en oposición a tu mundo tú deseas definir tu propia voluntad como un ser separado del resto del mundo y a esto lo consideras libertad cuán absurdo qué soledad qué triste lugar para estar ¿puedes verlo? y si ves a tus hermanos como teniendo voluntades separadas y diferentes de la tuya propia entonces lo que pasa es esto cualquiera que no actúe de acuerdo a tu voluntad la cual como es tuya se ha convertido en el estándar del universo cualquier ser que no actúe de acuerdo con tu voluntad está equivocado está en el error ah y qué sucedería si tú y tu hermano compartierais una sola voluntad no es posible para dos seres aunque uno de ellos sea Dios no es posible que dos seres compartan una voluntad a menos que la voluntad de ambos a menos que la voluntad de todos sea la libertad perfecta el deseo del ego siempre es que tu hermano no sea libre el deseo del ego es meter a su hermano en una prisión cuya única función sea la de reforzar el autoconcepto que por definición es el ego mismo mientras seas un ego estarás dispuesto sin misericordia alguna a usar el mundo entero para simplemente reforzar tu creencia en lo que tú eres perverso ¿verdad? ahora ¿entiendes por qué algunas veces digo que este es un mundo de odio y no de amor? así el ego quiere buscar ese error que se ve como existente debido a que hay diferentes voluntades y entonces el ego lo quiere hacer real y quiere hablar de perdonarlo lo cual siempre significa esto tú necesitas cambiar para yo poder convertirte en lo que yo quiero que tú seas esto sucede así de instante a instante en tu vida ya sea con los amigos ya sea con tus hijos cuando eres padre ya sea con tu esposa o con otra persona significativa con la que vivas en lo que llamas una relación de amor siempre se trata del ego y nunca de la libertad ahora te hablaré del plan del perdón del espíritu santo el plan del perdón del espíritu santo simplemente es esto no ver lo que no es verdad si lo peor que has hecho al venir a esta ilusión es haber elegido ser inconsciente acerca de lo que eres entonces que es lo que hace el espíritu santo simplemente no participa contigo en tu inconsciencia y eso es todo si tú eres perfecto y lo eres y si el espíritu santo lo sabe entonces cuando pretendes estar solo y dices tengo miedo lo que el espíritu santo hace es verte como el hijo de dios perfectamente libre y perfectamente a salvo sin importar lo que creas o pienses o digas o hagas y eso es todo el espíritu santo te ve tal y como tú eres y eso es todo podrías pensar sobre ello de esta manera si estar en el error es estar en la inconsciencia perdonar es simplemente ser inconsciente del error y así tú ves que el espíritu santo toma la capacidad que tú fabricaste y la transforma en un instrumento por medio del cual puedas ver a dios y siempre 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 es eso lo que sucede es la visión del espíritu santo y siempre 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 te es posible mirar a cada aspecto de tu vida de la misma manera en que lo hace el espíritu santo y ahora ¿qué pasa si eliges perdonar? hay una sola manera de perdonar hay una sola manera de solucionar el problema de este mundo y esa es la que acabo de indicar usar el plan del espíritu santo que es no ver la inconsciencia si te ves si te ves a ti mismo enfermo el espíritu santo no puede verte como enfermo el espíritu santo no puede participar y no participa de tu conciencia te hablaré en un capítulo posterior sobre no ponerte del lado del hijo de dios en su enfermedad aun si el mismo cree en ella y ese es un ejemplo de lo que te estoy diciendo aun cuando el sea inconsciente de lo que es no te unas a el en su desconocimiento simplemente míralo tal y como es y que es el esto te lo hemos dicho una y otra vez ese espíritu el es uno con dios y toda la vida el es libre absolutamente y eso es suficiente el espíritu santo siempre contemplará esa verdad en cualquier circunstancia y si tu quisieras perdonar entonces contemplarías todo en la vida y a tu hermano de la misma manera pero ¿qué pasa? si esto no te parece tan obvio ¿qué sucede si ves alguna circunstancia de tu vida y algo internamente te dicen? eso está equivocado no está bien entonces ¿qué te sugiero que hagas ese día? te sugiero que te detengas y te quedes en calma y en tu calma escucha la voz del espíritu santo escucha la voz de dios escucha la voz de tu ser real porque cuando hagas eso en tu quietud verdaderamente llegará la visión vendrá una nueva forma de ver la circunstancia que tú creías que no era buena y verás a través de los ojos del espíritu santo la presencia del amor la presencia de la libertad y definitivamente la presencia de la alegría y por tanto de la paz y tú y tú literalmente en verdad puedes contemplar toda circunstancia de tu vida con esa visión del espíritu santo con la visión de cristo ¿sabes lo que es toda la ilusión de este mundo? es simplemente la elección de ver las cosas de una forma diferente de esa ves el mundo falsamente queriendo mirarlo y viendo lo que no está allí para simplemente ser inconsciente de lo que está allí y en su perdón el espíritu santo si ve lo que está allí y eso es lo que él te quiere enseñar y ahora habiendo oído lo que acabo de decir ¿qué sucede si deseas contribuir en la sanación de tu hermano? si tu hermano necesita ser sanado entonces algo debe estar errado en su vida ¿es eso falso? claro que lo es he hablado de sanador no sanado el sanador no sanado es alguien que hace esto empieza por creer que hay algo que está equivocado y se dice ¿cómo puedo arreglarlo? pero el espíritu santo nunca ve lo que está errado él no ve y no puede ver el error y cualquier ser que vea un error y lo haga real y trate de arreglarlo no entiende la naturaleza de la sanación no entiende no entiende la naturaleza del amor y sobre todo no entiende la naturaleza de Dios y si no entiendes la naturaleza de Dios entonces literalmente no tienes ni idea de lo que tú eres porque tú eres lo mismo que Dios entonces ¿qué pasa si quieres hacerte parte de la vida de tu hermano y permitirle ser sanado? aprenderás que el verdadero sanador simplemente permite que la sanación se produzca así ¿qué le ofreces a cualquiera que necesite sanación? ¿qué te ofrece el espíritu santo cuando estás en el error y debido a tu error estás temblando de miedo? ¿qué te ofrece Dios cuando tiemblas al haber nublado imaginariamente tu luz? ¿qué te ofrece Dios cuando te imaginas a ti mismo prisionero dentro de un mundo cuya naturaleza y puro éxtasis son la libertad perfecta? eso te lo he dicho antes Dios no puede y no quiere imponerte nada en tu libertad porque si lo hiciera no serías libre ni puede el espíritu santo ni puedes tú imponer ninguna experiencia sobre tu hermano eso se sigue de inmediato al comprender el amor así ¿qué tienes tú para ofrecerle a tu hermano que está en el error que está en su miedo que está en la oscuridad y que no desea estar allí? ¿puedes quitarle su miedo? no en verdad porque entonces no sería libre todo lo que puedes ofrecerle es tu visión de lo que eres todo lo que puedes ofrecerle es tu visión de su libertad todo lo que puedes ofrecerle es tu visión de su perfección todo lo que puedes ofrecerle es tu visión y tu reconocimiento de que todo en su vida es amor y que no puede ser de otra manera porque esa es la naturaleza de Dios y del universo todo lo que puedes ofrecerle es tu reconocimiento de que el amor es literalmente verdaderamente todo lo que existe porque eso es lo que el Espíritu Santo te ofrece a ti ¿y cómo alcanzar la visión del Espíritu Santo? al quedarte tan en calma que puedas escuchar el murmullo de un amor que es tan grande que nunca te impondría nada en absoluto ni siquiera lo infinito de su propio amor ¿y qué entiendes ahora? ¿por qué decimos que el amor es libertad? y ahora vienen las bendiciones ¿qué ocurre si eso es lo que le ofreces a tu hermano en su prisión de inconsciencia? ¿qué sucede si eso es lo que le ofreces a tu hermano para liberar de su propio error? entonces ¿qué sucederá sin opción posible de fracaso? que tú te verás a ti mismo exactamente de la misma manera cuando contemplas la vida de tu hermano y no ves error alguno en su camino y si ves la belleza perfecta la libertad perfecta el gozo oculto que siempre permanece y que es parte de lo que él es cuando miras hacia eso para poder permitir que tu visión sea tu regalo para él entonces esta se convierte en tu propia visión de ti mismo y te haces tan libre como lo veas a él tan amado como lo ames y te haces tan feliz como la felicidad que veas en él y te sentirás tan a salvo como lo está tu hermano en tu visión y ves y ves ahora como es que tu hermano es tu salvador así verdaderamente para sanar mira más allá del error utiliza el plan del perdón del Espíritu Santo y no veas la inconsciencia que hace que tu hermano crea tener miedo porque al hacer eso le ofreces la visión que le brindará la sanación has permitido que la sanación se produzca dentro del contexto de la perfecta libertad de Dios y sobre todo te ha sanado tú también y a medida que sanas simplemente miras más allá de tu propio error y te liberas del pecado totalmente cuando miras hacia adentro vas a encontrar brotando dentro de ti la perfección la belleza la libertad la paz el amor perfecto y la alegría absoluta que es el Hijo de Dios porque eso es lo que tú eres y lo que serás por siempre La aceptación de tu hermano Texto 9 Secciones 6 a 8 Saludos cordiales De nuevo soy Yeshua He venido hoy a comentar contigo sobre la aceptación de tu hermano Hay una forma práctica de saber cuando el Espíritu Santo te está hablando a ti o lo hace a través de ti Es lo que te dije hace dos mil años por sus frutos los conoceréis Así te he dicho que si el Espíritu Santo está hablando a través tuyo ello despertará alegría en tus hermanos y si no no habrá alegría Y con esta simple prueba puedes hacer la distinción Pero ¿Qué ocurre si pareces producir alegría en tus hermanos y tú no estás contento? ¿Qué haces con eso? Simplemente entiende la misma verdad por sus frutos los conoceréis Y se sigue que por los frutos te conocerás a ti mismo Porque si tienes dentro de ti eso que puede producir alegría en tus hermanos entonces por supuesto está dentro de ti aunque no te hayas dado cuenta de ello Te dije antes que estar en error es simplemente estar en desconocimiento Así si estás en error y no sabes que dentro de ti está el Espíritu Santo quizá no experimentes alegría aun cuando pueda ocurrir que esta sea inducida en tu hermano Eso sucederá como prueba de que el Espíritu Santo está dentro de ti Es muy simple y es suficiente La verdad es esta Lo que aprenderás de tu hermano es lo que le hayas enseñado También te he dicho que la decisión de aceptar es la decisión de recibir Y la decisión de recibir es la decisión de aceptar Y no te he dicho también que tú eres Espíritu uno con Dios uno con tu hermano y uno con toda la creación Por tanto ¿Qué es enseñar y aprender? ¿Qué es recibir? ¿Y qué es aceptar? Todo ello debe ser entendido debe ser constatado desde dentro del sistema de pensamiento donde tú sabes que todo es uno Así si aceptas a tu hermano no pienses ni siquiera por un momento que tú un ser separado un ser aislado está aceptando otro ser separado y aislado porque si tú albergas ese pensamiento dentro de tu mente lo cual tienes la libertad para hacer no entenderás lo que es aceptar porque en realidad aceptar es recibir y cuando aceptas a tu hermano lo recibes en y hacia dentro de ti mismo cuando aceptas a tu hermano simplemente constatas que tu hermano es tú Así cualquier cosa que quieras darle a tu hermano cualquier cosa que desees enseñarle si quieres será necesariamente aquello que tú quieres recibir dentro de tu propio ser y necesariamente eso será lo que tú aprenderás ¿lo ves? y así aprenderás lo que tú eres porque lo has enseñado a tu hermano y ahora ves cómo es que por sus frutos os conocerán y por sus frutos ellos se conocerán a sí mismos ¿está claro ahora? a medida que contemplas a tu hermano tú literalmente verdaderamente te contemplas a ti mismo y no puede ser de otra manera así te he dicho una y otra vez que tu hermano es tu salvador y es así como sucede esto cuando ves a tu hermano te ves a ti mismo cuando contemplas a tu hermano tú literalmente realmente ves tu visión de Dios a medida en que miras a tu hermano para verte a ti mismo hay dos posibles evaluaciones que puedes contemplar verdaderamente cuando ves a tu hermano te ves a ti mismo y cuando ves a tu hermano tú ves en verdad tu visión de Dios ¿y cuáles son las posibilidades? como te dije hay dos ambas disponibles dentro de tu mente y el que ambas estén disponibles significa esto que tienes el poder de elegir cuál quieres escuchar cuál aceptarás y por tanto cuál recibirás y por tanto también cuál enseñarás y también cuál aprenderás primero hay una evaluación que es verdadera hay una evaluación que viene de y que es del Espíritu Santo ella te hablará por supuesto de lo que tú verdaderamente eres ella te hablará y te cantará una canción del Hijo de Dios te hablará y cantará una canción de perfección paz, amor y felicidad pero sobre todo te hablará y te cantará una canción de unicidad de unión y compartir te hablará y cantará una canción sobre el hecho de que no hay diferencias entre tu voluntad y la voluntad de Dios entre tu voluntad y la voluntad de tu hermano y luego también hay una evaluación del Ego y el Ego no puede comunicarse con el Espíritu Santo por esta razón el Ego no entiende de unión porque el Ego como hemos dicho antes es sólo la simple creencia de que estás separado aislado y solo el Ego empieza por decirte que tú eres un ser aislado y solo y para preservarte a ti lo cual es preservar tu Ego debes estar literalmente en oposición al resto del mundo y el Espíritu Santo te susurra al oído mientras estás escuchando estas palabras que tu paz no está en la separación sino en la libertad que procede de la unión y el compartir ¿y cómo puedes decidir cuál eliges? ¿a qué no parece que dentro del esquema del sistema de pensamiento del Ego eso es consistente? pues en verdad lo es todo sistema de pensamiento está basado en premisas y si empiezas desde un sistema de pensamiento que dice que estás separado y solo puedes realmente imaginar todo un mundo y eso es exactamente lo que tú has hecho pero surge un problema no puedes evaluar de forma precisa y justa el sistema de pensamiento del Ego desde su interior la única manera en que puedes ver la verdad es solo por un instante saliendo del sistema de pensamiento del Ego y entonces viéndolo y evaluándolo bien ¿y cómo puedes hacer eso? la forma más simple como te he dicho muchas veces es estar en silencio y escuchar la voz del Espíritu Santo porque es el que te hablará de un mundo basado en diferentes premisas la de compartir unicidad y unión todo lo cual es en esencia amor pero ¿qué ocurre si intentas ver la falsedad del sistema de pensamiento del Ego desde dentro? porque en tanto estés aferrado a la creencia de que estás separado eso es lo que estás impulsado a hacer si tú en tu engaño y tu error intentas explorar el Ego desde dentro de su propio sistema de pensamiento te sugiero que consideres estas palabras Dios mismo está incompleto sin mí ¿qué ocurriría si tú desde dentro del sistema de pensamiento del Ego pudieras detenerte y verdaderamente pensar sobre estas palabras? ¿qué ocurriría si tú desde dentro del esquema del Ego pudieras contemplar la noción de que Dios mismo está incompleto? Seguramente sonreirías cuando lo dijeras porque es claro que aunque dentro del sistema de pensamiento del Ego defines a Dios como perfecto total y completo así si dices Dios mismo está incompleto sin mí ¿qué estás diciendo? que Dios no es lo que tú crees que sería porque cuando dices estas palabras estás viendo a Dios como un ser separado y aislado estás redefiniendo a Dios como un conjunto hecho de pedazos como fragmentado como partido y como dividido hasta en su mismo corazón y esto como tú sabes aún dentro del sistema de pensamiento del Ego no puede ser cierto y aún así cuando piensas sobre las palabras Dios mismo estaría incompleto sin mí debes salirte del sistema de pensamiento del Ego y preguntar ¿qué significa esto? pues que Dios mismo no está incompleto y no puede estarlo y verdaderamente te aseguro que tú no estás separado de Dios nunca lo estuviste y no puedes estarlo la única forma de que Dios pueda estar incompleto es tu imaginación la única manera de que Dios pueda estar incompleto es dentro de un sistema de pensamiento que cree que tú eres lo que no eres y que tú estás o puedes estar separado de Dios ahora ¿qué ocurriría si tomaras en consideración la visión del Espíritu Santo acerca de lo que tú eres? ella te hablará de la grandeza de Dios te dirá que eres el hijo de Dios que eres la creación de Dios que tú literalmente eres el testimonio de la realidad de Dios si escucharas la voz del Espíritu Santo ella te cantaría una canción y te traería una visión de Dios que es la misma que la visión de ti mismo ah pero el ego el ego está hasta el fondo metido en su creencia en la separación y rasgamiento está en su miedo que surge de la creencia de que la voluntad de Dios está separada y es diferente de la tuya y que por tanto Dios podría destruirlo con su voluntad separada y si tienes en cuenta ese pensamiento necesariamente vivirás con miedo así te ves a ti mismo pequeño pequeño y fragmentado pequeño y sujeto a los caprichos de Dios y por tanto sujeto a los caprichos del resto del mundo que representan para ti a Dios y no hablas de la madre naturaleza en alguna manera ligada a la naturaleza de su creador Dios no te ves a veces como una víctima de ella así como de Dios ¿y qué pasa si esa creencia se hiciera insostenible para ti? ¿qué pasa si cometes el error desde dentro del sistema de pensamiento del ego de quedarte en calma por un momento un momento en el cual escuchas una voz susurrando sobre la grandeza de lo que tú eres entonces el ego protesta a gritos el ego intentaría transformar tu creencia en la pequeñez en una de magnitud esto yo lo he llamado grandiosidad porque esto es lo que el ego te ofrece cuando has sentido en algún nivel interior profundo la grandeza de Dios que es la tuya ¿cuál es la diferencia entre grandeza y grandiosidad? la grandeza de Dios habla de unicidad y la armonía del amor y de la unión de toda la creación automáticamente habla de la libertad perfecta que si pudieras conocerla por solo un instante haría que el ego desapareciera en ese mismo momento para nunca regresar pero la grandiosidad es el intento del ego de hacerse de creer que tú eres en verdad el poseedor de tu propia grandeza que en algún nivel sabes que está allí pero el ego debe hablar de tu grandeza aunque desde el esquema de la separación así el ego dice que eres grande porque puedes plantarte alto y fuerte contra el resto de tu mundo el ego te hablaría de la grandiosidad que está basada en la competencia y que en último término está basada en su fuente que es el ataque así cuando el ego dentro de su sistema de pensamiento de separación te encuentra pequeño asustado y débil debe contemplar toda tu experiencia con cierta sospecha y se pregunta ¿hay algo aquí que esté destruyendo mi creencia de que estoy separado aislado y solo? porque esto lo debo preservar porque esto en verdad es mi verdadera existencia ¿y qué ocurre si un pensamiento se desliza hacia tu mente y te habla de la grandeza de Dios? el ego súbitamente cambiará de engranaje y hablará de tu magnitud de tu grandiosidad que es tu fortaleza imaginaria basada en la competencia la oposición y el ataque porque el ego solo puede hablarte desde su perversión a la cual te hace necesariamente atacar para que puedas estar a salvo lo cual te hace atacar para poder creer que al menos eres que al menos existes ¿lo ves? si quieres aceptar la reconciliación o restauración debes aceptar a tu hermano y aceptar a tu hermano es recibirlo en ti mismo lo cual es experimentar más allá de los pensamientos más allá de las palabras más allá del análisis que él es tú mismo y si quieres aceptar a tu hermano debes debe ser que tu visión de tu hermano es la misma visión de ti mismo y a medida en que escuches hablar al Espíritu Santo sobre tu hermano sobre su unicidad y armonía su poder creativo sobre la grandeza dada a él por Dios eso es lo que en tu propio reconocimiento descubrirás escúchame bien tu inconsciencia tu error no cambia ni un ápice la verdad de lo que tú eres y la aceptación de la reconciliación que necesariamente conlleva la aceptación de tu hermano consiste solamente en dejar ir la inconsciencia consiste solo en perdonar tu error que fue la visión falsa con la cual veías a tu hermano ese error será transformado cuando estés en silencio interior cuando permitas que el susurro del Espíritu Santo te hable de lo que tu hermano verdaderamente es y siempre ha sido y según él susurra en tu oído cuando te cante una canción de armonía y unicidad una canción de una sola voluntad que no sabe de competencia que no sabe de codicia que no sabe de especialismo y de aislamiento cuando te canta una canción de libertad que proviene del perfecto compartir de una sola voluntad y que debe ser la voluntad de libertad para todos los seres cuando el Espíritu Santo te hable y te cante acerca de esa visión de tu hermano tú aceptarás sin esfuerzo a tu hermano y luego cuando te detengas y mires adentro enfrentarás la verdad perfecta y bella de que eso en verdad es lo que tú eres también según contemplas a tu hermano como el hijo de Dios como la perfección como la luz el amor y la alegría que él es entonces automáticamente te darás cuenta de que eso es también lo que tú eres lo que siempre ha sido y lo que siempre serás y lo que tú eres